El lunes 11 de abril, aquí inicia la emisión de la mañana del Comercio TV, nuestra pantalla tiene ya. Querido Robert, amigos televidentes, muy buenos días, gracias por acompañarnos en una jornada más de información, con importantes noticias generadas durante las últimas horas. Diario del Comercio, un sesión empresa, impresa y está acá en nuestra sala de trabajo. Los títulos del Diario del Comercio, dice liberación de glass, desata de arte político y jurídico, alta recaudación y precio del crudo deja superávit en el primer trimestre. La Ticolor ocupa el puesto 24 de las elecciones más valoradas para este Mundial. Estas son algunas de los títulos más importantes que tiene Diario del Comercio, un sesión empresa que usted lo puede pedir en todo el país. Inmediatamente arrancamos con las noticias ante las medias cautelares que favorecieron a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, la Comisión de Justicia llamará a comparecer a las autoridades del Consejo de la Judicatura y otras instituciones. Y también de la Fiscalía, me imagino. Bueno, veamos qué dice. La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional llamará a comparecer a las autoridades del Consejo de la Judicatura. Para que nos explique sobre estas medidas cautelares que se han dictado a favor de la presidenta Iori y en contra de la totalidad del pleno de la Asamblea Nacional. La propuesta del legislador de Pachacútic, Ricardo Banegas, fue respaldada por varios asambleístas. No es posible que los jueces estén de manera ilegal, inconstitucional, entrometiéndose en los asuntos que le corresponden netamente a la función legislativa. Por lo tanto, es urgente la comparecencia del presidente y sus vocales del Consejo Nacional de la Judicatura. Los legisladores también rechazan presuntas amenazas que estarían recibiendo ciertos asambleístas. Uno de ellos es Darwin Pereira, quien a través de sus redes sociales denunció que estarían amedrentando a su familia. También que hay asambleístas que denuncian llamados por supuestos allanamientos, que vengan en riesgo su libertad por el ejercicio del cargo. No es ningún delito ejercer nuestro trabajo. Ante todos estos hechos, el presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo, también pidió la comparecencia de la Fiscal General del Estado. Esto luego de que Yori presentara una denuncia penal en contra de los miembros del Consejo de Administración Legislativa. Dispuesto a secretaría que se convoque al Pleno del Consejo de la Judicatura, inclusive también a la señora Fiscal General. Máximo hasta el día miércoles de más tardar. Hasta la fecha, no se avizora una solución inmediata a la crisis política que vive la Asamblea Nacional. Informó Valeria Navarro. La defensa de Pablo Sely desistió, amigos, del pedido de revisión de la prisión preventiva, porque el excontralor está próximo a cumplir 65 años y será considerado como adulto mayor, lo que le permitiría obtener beneficio de arresto domiciliario. Sely permanece desde mediados de abril en la cárcel 4 de Quito y es investigado por el presunto delito de delincuencia organizado. Esto en el caso de las Torres. Sí, el día lunes las solicitudes de revisión de la prisión preventiva puede hacerse las veces que sean. Se ha desistido de esta en particular y podemos la próxima semana volver a pedir. Efectivamente tendría que ser el arresto domiciliario y en ese sentido ya estaríamos con... Ya saldría de la cárcel número 4 a su domicilio para que siga, obviamente, privado de su libertad, pero ya en casa. Y en la Asamblea Nacional se oficializó el pedido para que se tramite más de 200 amnistías a favor de miembros de la Policía Nacional procesados por las violentas protestas del 2019. El pedido lo efectuó la Asociación de Generales en Servicio Pasivo. Ex miembros de la Policía Nacional quieren abonar el camino y correr similar suerte de quienes se beneficiaron en días pasados con la aprobación de 268 amnistías. Hablamos de números que están causados jurídicamente más de 200. Hoy hemos pedido una amnistía en forma general para todo el personal policial, tanto los que están en servicio activo como los que estamos en servicio pasivo. Alfonso Camacho representa a la Asociación de Generales en Servicio Pasivo de la Policía. De forma personal, presentó el pedido en gestión documental de la Asamblea Nacional. ¿Es un tema de igualdad? Es un tema de derechos, ¿no es cierto? Nosotros hemos presentado en la carta que le entregamos a la señora presidenta de la Asamblea indicando los antecedentes que hubieron, ¿cierto? Nosotros como miembros de la institución policial salimos a defender al pueblo, salimos a defender sus bienes. Y en equidad de condiciones queremos que se nos dé el mismo tratamiento. En el legislativo la espera de tener la información en el escritorio para proceder con su análisis. Pasarán al estudio y conocimiento de la presidenta para que a su vez pida a la comisión, a la unidad técnica legislativa, para que pueda emitir un informe sobre los requisitos de admisibilidad. Y por supuesto, luego conocidos en el Consejo Administrativo Legislativo. Y una vez que sean conocidos, pasar a una comisión para que analice caso por caso. Lo que podría tomar 90 días. Sin embargo, el haber efectuado el pedido en bloque, sin especificar caso por caso, les podría traer una negativa. El gobierno de Guillermo Lazo, a través de su secretario jurídico, Fabián Pozo, respondió a la Corte Constitucional por la consulta de veto parcial sobre la ley de aborto en caso de violación. Pozo indicó que el veto del presidente Lazo no es por inconstitucionalidad. O inconstitucionalidad pide a la Corte inhibirse de conocer el texto o rechazarlo y devolverlo a la Asamblea para que esta institución, pues, realice el trámite correspondiente. Pozo, además, señaló que los tiempos corren y para el Parlamento tienen solo hasta el 16 de abril para poder pronunciarse. Y el Ministerio de Defensa indicó que Miguel Ángel Nazareno, alias Don Nasa, ingresó tres veces al complejo ministerial. En la última ocasión, seis militares lo habrían ayudado a evadir la seguridad. No fue una ni dos. Fueron tres las veces que Miguel Ángel Nazareno, alias Don Nasa, ingresó al Ministerio de Defensa. Así lo informaron las propias autoridades. El jefe de inteligencia de las Fuerzas Armadas, Juan Carlos López, indicó que Don Nasa la primera vez se quedó 15 minutos, la segunda una hora y 40, y que habría llegado para hacer trámites, ya que el mismo es militar en servicio pasivo. Lo que preocupa a las autoridades es su tercer y último ingreso. Quiero recalcar que el 7 de abril no cumplió los procedimientos de seguridad. Ingresó vulnerando las medidas de seguridad por la paz de posterior del complejo. Por este último ingreso, que se hizo público tras una alerta al 911, el Ministerio de Defensa anuncia investigaciones y sanciones con los presuntos responsables. Que se vulneró la seguridad en colaboración de aproximadamente seis militares, entre ellos un oficial. Sin embargo, quedan muchas preguntas. Una de ellas es por qué el Ministerio de Defensa no alertó a las autoridades de justicia las recientes apariciones de Don Nasa, si desde junio de 2021 el mismo se encontraba en la clandestinidad tras ser acusado de captación ilegal de dinero. Y es que a pesar de las denuncias de los perjudicados y el escándalo que generó el Big Money, actualmente no existe orden de captura contra Miguel Ángel Nazareno. El pasado 7 de abril Don Nasa huyó por la parte posterior del Ministerio de Defensa en Quito, antes de que llegara la policía. El mismo día se detuvo a cinco personas con más de 131 mil dólares, un arma de fuego y un vehículo robado. Los mismos fueron detenidos en el parqueadero del Ministerio de Defensa. Tienen que ser sancionados y expulsados del camino los malos elementos que hacen daño a la credibilidad de las Fuerzas Armadas. El resultado total de las investigaciones espera que estén listas en un plazo máximo de tres semanas. Informó Valeria Navarro. Y la empresa pública Metro de Quito expuso por medio de su gerente, pues la posición que guarda frente a las investigaciones de supuestos sobornos que sigue la Fiscalía de España. A la empresa Metro de Quito le parece sospechoso que a momentos de iniciarse la fase de concurso para encontrar a la empresa que podría operar el transporte, aparezcan nuevamente noticias e investigaciones que ya fueron publicadas años atrás. Y eso, además, hablando de una supuesta red de sobornos que involucra a temas del pasado, en donde se trata de vincular el proceso actual de selección del operador y por lo vía internacional con elementos del pasado. Por lo tanto, señala que cualquier vinculación que se le quiera hacer a esa empresa raíz del año 2013 es extratemporánea y con la sesión de derechos que se ejecutó en el año 2017. Esta supuesta trama está relacionada con una empresa denominada Bustren. Dicha empresa hay que acotar y es necesario aclarar que en lo que corresponde al contrato de la Fiscalía. Y tras los presuntos actos de corrupción que se habrían cometido en la adjudicación de un contrato del Metro de Quito durante el año 2013, el alcalde de Santiago Guardera solicitó a la Fiscalía que pida la colaboración del Gobierno de España para la investigación. He presentado a través de la Procuraduría Metropolitana un escrito a la Fiscalía pidiendo que se solicite la asistencia internacional al Gobierno de España, pidiéndole que aceleremos en todo lo que significan los actos, pero además hemos señalado que estamos dispuestos a contribuir con toda la información y documentación que nos requiera, porque creo que es importante que se descubran estos actos de corrupción que lamentablemente se han cometido en el año 2013 en administraciones anteriores y yo creo que la ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurrió y quiénes fueron los que cometieron. Al retornar vamos a contarles que este domingo el ex vicepresidente de la República, Jorge, y la mayor parte del distrito Metro de Quito, está ahora provecho del desayuno a la semana, que sea realmente provechosa. Contarles que este domingo el ex vicepresidente de la República, Jorge Gilás, salió del Centro de Privación de Libertad Cotopaxi. Sus simpantizantes lo esperaron en el exterior para mostrar su apoyo. Aproximadamente a las 11 y 30 de la mañana de este domingo 10 de abril, el ex vicepresidente Jorge Gilás recuperó su libertad. Como medida alternativa a la prisión, el ex vicepresidente deberá presentarse el primer lunes de cada mes en la unidad judicial del Guayas y tiene la prohibición de salida del país. Se ejecutó la boleta de escarcelación. Jorge ha recuperado su libertad producto de un habeas corpus que lo que determina es que se ha violentado sus garantías. Jorge Gilás ha cumplido una sentencia infame. La noche del sábado, el juez Diego Moscoso de la unidad judicial de Manglar Alto de la provincia de Santa Elena le concedió el recurso de habeas corpus impuesta por la defensa de Jorge Gilás. La constitución va muy clara con respecto al habeas corpus en el artículo 89. En ese sentido, con los hechos que fue de dominio público de la cárcel del Turi de Cuenca, ahí existieron en el resto de centros de rehabilitación social amontinamientos. De estos amontinamientos en la cárcel de La Tacunga, por precautelar la vida del ingeniero Jorge Gilás, lo sacaron del centro. Consecuentemente encaja y es procedente esta acción constitucional del habeas corpus. Y lo fundamental de esto es por la grave situación de salud en la que se encuentra el ingeniero Jorge Gilás. De inmediato, decenas de simpatizantes del correísmo se apostaron a los exteriores del CPL Cotopaxi. Ahí estuvieron presentes asambleístas y dirigentes de la Revolución Ciudadana, informó Natalí Guerrero. Y el gobierno de Guillermo Lazo rechazó la decisión del juez Javier Moscoso que permitió que Jorge Gilás salga de la cárcel. Esto mientras tres partidos políticos denuncian presunto pacto entre el oficialismo y el correísmo. La liberación del ex vicepresidente Jorge Gilás generó reacciones políticas. El gobierno de Guillermo Lazo rechazó la decisión del juez Javier Moscoso de la parroquia Manglar Alto de Santa Elena. Este gobierno rechaza categóricamente la decisión del juez en el caso Gilás. Y por eso dimos inmediatamente la disposición al SNAI para que interpongan los recursos jurídicos correspondientes y que la justicia actúe también en el ámbito de sus competencias. Con la corrupción no se tranza, con la justicia no se juega. Es indignante ver cómo jueces utilizan el recurso de las corpus para favorecer a todo tipo de delincuentes. Sin embargo, el ministro de gobierno Francisco Jiménez indicó que respetarán la independencia de funciones. Y por eso el gobierno del encuentro no va a meter sus manos en la justicia, como sí lo hicieron quienes nos precedieron. Vamos a agotar todos los recursos que la ley nos permita. La excarcelación de Jorge Gilás también generó reacciones de los diferentes partidos políticos. El Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática y Pachacútic emitieron comunicados denunciando un supuesto pacto entre el oficialismo y el correísmo. Informó Valeria Navarro. Y analistas jurídicos evalúan la decisión del juez que concedió el habeas corpus a favor de Jorge Gilás, permitiendo que él mismo salga de prisión. Antes de salir de la cárcel, el ex vicepresidente Jorge Gilás cumplía desde el 2017 una condena por los casos Odebrecht y sobornos. Según la Fiscalía sobre Jorge Gilás, pesan tres sentencias, dos de ellas ya ejecutoriadas por los delitos de asociación ilícita y cohecho. Y el tercer proceso que aún está por resolverse es por peculado. Juristas analizan la liberación de Gilás. La forma por la cual sale no es por un beneficio de prelibertad. Él está saliendo porque interpone un habeas corpus, porque supuestamente está en peligro de su salud, por el tema de la crisis penitenciaria. Y entonces para proteger su integridad física y su salud, le conceden este habeas corpus. Yo me pregunto, ¿no serán 40 mil presos que están en la misma situación? El abogado Ramiro García considera que también podría existir irregularidades en el proceso. El artículo 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es claro. Al señalar que el juez competente para conocer las acciones de habeas corpus es el del lugar donde se encuentra privado de libertad, que es la Tacunga, Cuatopaxi, todo el mundo lo conocía. Y bueno, en caso de que se desconozca, el juez competente era el del domicilio del privado de libertad, que era Guayaquil. En ningún caso manglar alto. El gobierno anunció que el SNAI apelará a la sentencia del juez. En derecho, previsiblemente, debería revocarse la resolución del juez de manglar alto, con lo cual el señor Glass tendría que regresar a la Tacunga. Otras organizaciones han anunciado denuncias, han anunciado otras acciones, pero que no van a tener ninguna incidencia sobre la resolución del caso. Yo creo que es muy difícil que el señor Glass vuelva a la cárcel hasta que se resuelva el proceso que está pendiente, que es el caso Signe. Ahí, al final, se ratifica su sentencia, él tendrá que ir a la cárcel. La fiscalía señaló que las acciones constitucionales interpuestas por Jorge Glass escapan de la competencia de dicha institución. Mientras, el Consejo de la Judicatura indicó que se respeta el principio de independencia interna y que no se puede iniciar un procedimiento disciplinario de oficio contra el juez que otorgó la garantía. Informó Valeria Navarro. Lloven en la ciudad en algunos puntos y hay que manejar con cuidado del caso. Se registran accidentes a esta hora en lunes. Sofía Intimilla está en el sector del Trébol, en la José María Velasco y Barra. Ahí se registrará un siniestro. Sofía, buen día. Adelante. Hola, Roberto. Amigos, que tengan un buen día. Así es, hay que manejar con precaución, en especial quienes salen a la madrugada. Este hecho lamentable ocurrió aproximadamente a las seis de la mañana. Estamos en la ruta aquí en el sector del Trébol que va hacia todo lo que tiene que ver con la estación de buses de Cumandá y toda esa zona para llegar al centro histórico de Quito. Y ustedes ven en imágenes como hay una motocicleta de la Agencia Metropolitana de Tránsito realmente metida en una de las llantas de este bus de transporte público. Según nos han comentado, afortunadamente la agente mujer joven de aproximadamente 30 años que manejaba esta motocicleta se encuentra estable. Ven al fondo las imágenes de la ambulancia. Está siendo valorada en estos momentos para ser trasladada a una casa de salud. Tiene un trauma fuerte en una de sus rodillas y por eso tiene que ser intervenida. Y en cuanto al conductor de la unidad, ya fue aprendido. Fue llevado a uno de estas zonas de aprehensión para conductores para que se den las investigaciones del caso. Y también cubra todos los gastos médicos de la gente y se esclarezca que fue lo que sucedió. Los agentes lacimosamente han dicho que ahora la nueva disposición de las autoridades es que tras un accidente de tránsito no pueden dar ya declaraciones a la prensa. Sin embargo, nos comentaron tras cámaras que había sucedido. Y al parecer el bus de transporte público no vio que delante estaba la gente. Y en esta intersección, cuando tenían que frenar para poder tomar la vía que, como les digo, va hacia el centro histórico, fue embestido esta motocicleta. Y quedó, como ven en estos momentos, totalmente hecha chatarra en este sitio. Está realmente todo metido sobre la llanta y destrozada esta motocicleta. Así que, por favor, manejen con precaución. Hay una alta carga vehicular en estos momentos. En uno de los carriles está puesta una cinta de peligro y no hay paso. Y hemos visto varias discordias también y discusiones entre algunos de los conductores. Porque, como hay condos y la presencia de los agentes, quieren invadir el otro carril y se pelean. Hay roces, hay muchos pitos. Así que hay que salir con tiempo desde los hogares para evitar este tipo de malos ratos y, en especial, este tipo de accidentes. Entonces, esperemos, entonces, se esclarezca esta información y se cubra con todos los gastos de la gente que, lastimosamente, está en estos momentos ya en una ambulancia para ser trasladada a una casa de salud. Ustedes continúan, ¿cómo es? Lamentablemente, la señalización que se pone en las vías, muchos conductores sí respetan a la hora de conducir. La señalización es muy clara. Ahí uno tiene que frenar, frenar. Si no hay nadie, pues arranca. O si no, espera que pasen. Los señores transportistas, muchos de ellos, por el apuro, se van encima. Ese es el ejemplo que ha sucedido. Que bueno, por la gente que tenga, no tenga mayores inconvenientes, solamente las valoraciones y algún otro detalle más. Pero es un llamado de atención. Hay que tener cuidado a la hora de conducir. Gracias, Sofía Intimilla. Hay tráfico pesado a esta hora en la zona de la José María Velasco Ibarra. En el trébol que une hacia el sur, hacia el centro y hacia el norte y hacia la autopista Ruñague. Así que, tome los recaudos del caso. Así es, nosotros seguimos informando el cuerpo de un joven cuencano que fue arrastrado por el aluvión ocurrido en Cuenca hace 15 días. Fue encontrado en las aguas del río Tomebamba. Con este hallazgo se suman cinco los fallecidos. Tuvo que pasar 15 días para que el cuerpo de Edwin Villa, de 34 años de edad, fuera encontrado. Luego de que un aluvión ocurrido en el sector de Barianza de la provincia de Azuay, lo arrastrara cuando cruzaba en un vehículo por el lugar del deslizamiento junto con un amigo. Él se encontraba en el vehículo, él es uno de los ocupantes del vehículo Vitara que le llevó el aluvión el día 27 de marzo. ¿Y que estaba con el otro? Estaba con el otro señor. La familia del desaparecido y sus amigos se organizaron en grupos, peinando varios kilómetros del caudaloso río Tomebamba, hasta dar con su cuerpo y así aliviar la pena de su ausencia. Le hizo soñar a mi marido que en dónde puede estar. Hoy día nos rogamos a todos los vecinos que llegaron a colaborar y ahí les encuentro. No hemos parado de realizar la búsqueda ni un solo día, gracias a los familiares, amigos e instituciones también que nos han ayudado. Realmente con el pueblo se ha hecho un sueño muy agradecido y con la ciudad entera. Los 15 días no se ha parado arduamente en la búsqueda de bastante colaboración con la gente. Uno de los grupos de búsqueda logró avistar el cadáver e inmediatamente llamaron a los cuerpos de socorro. Responde al señor Edwin Santiago B.G., el mismo que se encontraba desaparecido desde el aluvión que tuvimos, fue reconocido plenamente. En este momento vamos a trasladarlo hasta el centro forense para continuar con los trámites respectivos de ley. Momentos de tensión se vivieron hasta confirmar que se trataba de su ser querido. Todas las familias están desesperadas por encontrarle. Doy gracias a mi Padre Celestial del Cielo, que ellos nos dieron una señal en donde poder encontrarle a mi hijo para darle el último adiós y darle la cristiana sepultura a mi hijita. Desde la ciudad de Cuenca informó Francisco Ramírez. Y varias familias, amigos, resultaron afectadas por las torrenciales lluvias que se presentan en Lago Agrio, allá en la provincia de Sucumbíos. Calles y viviendas quedaron totalmente anegadas. Veamos. Dos horas de una intensa lluvia fueron suficientes para que varias calles del cantón Lago Agrio se conviertan en ríos por el desbordamiento del estero orienco. Varias familias apenas y lograron rescatar unos cuantos electrodomésticos. La furia de la naturaleza no dio tiempo. El agua ingresó a las viviendas, llegando hasta las habitaciones en donde ni los colchones se salvaron. No tienen donde dormir, esos colchones están apagados. No tienen nada. Todo se les ha dañado. A ver que mañana alguien aparece trayéndole por lo menos algo de lo que pierden. La gente todo lo pierde cada vez que esto sube. Cada que hay lluvia pasan por lo mismo. Son decenas de familias afectadas quienes solicitan acciones urgentes por parte de las autoridades. Aunque otros dicen que con la fuerza de la naturaleza no hay más que ponerse a buen recaudo. Venimos gracias a unos amigos a ayudarme también a alzar las cosas. Tengo a mis dos hijas que están aquí, una pequeñita de tres años que estaba asustada. La salvación ya de nosotros. Toda la vida vivimos en agua. Todo el tiempo. Perdiendo las cosas. Algunos vehículos quedaron atrapados en el intento de llegar a su lugar de destino. Otros simplemente no se arriesgaron y decidieron no pasar hasta que el nivel del agua baje. Esto fue parte de los inconvenientes que causó el fuerte temporal. Informó Emilio Alván Sánchez. Y las ayudas para los damnificados por el aluvión que afectó a los sectores de la Agasca y la Comuna siguen llegando. Las autoridades capitalinas en conjunto con la empresa privada entregaron tablets a los niños de las familias afectadas para contribuir en el desarrollo de sus procesos educativos. Dos meses después de la catástrofe que afectó a los sectores de la Comuna y la Agasca en el norte de Quito, siguen llegando las ayudas para las familias damnificadas. En esta ocasión, mediante una iniciativa privada, se entregaron tablets a 40 niños, niñas y adolescentes, quienes quedaron en condiciones de vulnerabilidad por las afectaciones del aluvión. Y estamos apoyando tanto para la subsistencia con los kits, como también la recuperación de medios de vida, la Secretaría de Desarrollo Productivo, Conquito y la empresa de seguridad en todo lo que significa la infraestructura y la seguridad de la comunidad. Agradecidos, las familias indicaron que poco a poco están llegando las ayudas ofrecidas, que con el pasar de los días se han organizado de mejor manera y se han podido canalizar las ayudas y donaciones para los que más necesitan. Actualmente recibimos ayuda del municipio y lo importante es eso, no estamos desamparados si nos han prestado ayuda y oídos sobre todo. Pero aún hay tareas pendientes por cumplir de parte de las autoridades. Micaela Plaza y su familia estuvieron en plena zona cero en el momento del desastre. Las secuelas de ese día trágico aún están presentes en sus dolencias y ahora piden una oportunidad de empleo para poder sacar adelante a su familia. También tienen que ayudar a ver principalmente lo psicológico y estar con seguimiento. En cuanto a las ayudas económicas para los niños que resultaron huérfanos por el aluvión, Fernando Sánchez, secretario de Inclusión Social del municipio, indicó que se empezarán a analizar los casos uno por uno para conocer las necesidades de cada niño. Y además haciendo el marco jurídico respectivo, tanto en el Código Municipal como en el Reglamento del Fondo, que tienen que identificar cuál tipo de ayuda que es posible y esto pues no lo vamos a dejar solo a los 21 huérfanos y eso es un pedido del alcalde y también responsabilidad de todos los funcionarios del municipio. Las autoridades enfatizaron que las ayudas se están gestionando de manera articulada entre todas las instituciones municipales para atender los requerimientos de los damnificados y que sus situaciones no queden en el olvido, informó Mauricio Sánchez. Vamos a contarles ahora que Josué Daza es un pequeño de 10 años que libra una dura batalla contra el tiempo. Así es, miren ustedes, hace pocos días le detectaron un tumor maligno en el glóbulo ocular izquierdo que debe ser operado de emergencia ya que sigue creciendo y en contados días podría también afectar su córnea, Robert. Bárbaro, el mayor inconveniente es el factor económico, como siempre en este tipo de enfermedades, por lo cual sus padres, la familia, apelan a su solidaridad, amigos. Veamos. Bien dicen que no hay mayor felicidad para un oro, no se ha podido conseguir lo requerido, por ello apelan a su solidaridad. En la situación en la que hemos estado en Venezuela, pasamos mucha hambre estando la niña recién nacida. Nunca nos atrevemos a pedir dinero, nunca, nunca. Pero de verdad que es preocupante para nosotros imaginar que nuestro hijo pueda perder su vista. Cualquier granito de arena será infinitamente agradecido por estos padres que solo buscan el bienestar de Josué. Él en su inocencia, pues, él dice, este, mamá, papá, este, usted no está pidiendo dinero, yo me quedo así. Para ayudar a esta familia puede comunicarse al 0979789077 o hacer su aporte económico en la cuenta de ahorros de ProduBanco 12382169757 con el número de pasaporte 133578566 al nombre de Joer Midaza. En Quito informó Adriana Rojas. Ayudar, esa es la manera como podemos colaborar siendo parte de este, que es un problema grave para la familia porque el dinero escasea, ¿no? Y mira, hay algo muy importante que se debe resaltar y es que la salud es universal y ellos, al ser venezolanos, también tienen derecho a acceder a la salud aquí en nuestro territorio ecuatoriano. Más aún, el niño, Josué, tiene derecho a acceder. Así que apelamos a las instituciones públicas, en este caso al Ministerio de Salud, a alguna fundación, a alguna organización que pueda ayudar a Josué, también al MIES de alguna manera para brindar apoyo a esta familia que hoy necesita. Sabemos de los corazones solidarios de nuestra gente y sabemos que un dolarito, vea, va sumando en esa cuenta del padre de Josué, de la mamá de Josué, para que él pueda rápidamente realizarse esta operación porque se lo necesita de manera urgente. Ahora sí, sería interesante que las autoridades de salud, en este caso hay que recordar que la salud pública en Ecuador es gratis, ¿verdad? Exactamente. Hay que recordar que los hospitales gratuitos, o sea, sean los que se hagan cargo del caso, ejemplo, hospital de Josué en Espejo, donde se puede hacer una valoración, el Baco Ortiz, hay varios hospitales, el San Francisco, que está por Cotocoyano, en fin, hay varios hospitales en los cuales usted puede acceder y evidentemente también tratar, mientras se va encontrando el dinero, que la salud no decaiga. Entonces, apelamos a las autoridades que así sea y que este pequeño pueda, pues, recobrar su salud de manera íntegra y esto no se vaya expandiendo a mayores en efecto. Así que esperamos dar una buena noticia, así que contamos con esos corazones solidarios de todos ustedes, de nuestros televidentes. Momento de una pausa, Robert. Vamos a una pausa. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Feligreses Católicos participaron del Domingo de Ramos en Quito. La celebración cristiana que marca el inicio de la Semana Santa tuvo acogida luego de ser suspendida por dos años a causa de la pandemia. Las calles del centro de Quito se llenaron de feligreses para celebrar el Domingo de Ramos. Hay que recordar la entrada de Cristo a Jerusalén y entonces, por eso, todo el pueblo católico recuerda con sus ramos de flores, romero. Esta tradición religiosa se retoma luego de dos años debido al COVID, pues durante el 2020 y 2021 estuvo suspendida. Ahora se lo pudo hacer sin restricciones de aforo en las iglesias, pero los creyentes aún elevan plegarias para que la pandemia llegue a su fin. Y aclamarle para que Él nos bendiga en estos momentos que estamos de pandemia todavía. Cuidarnos mucho de unos a otros y acercarnos más a la familia. Con el Domingo de Ramos se marca el inicio a la Semana Mayor o Semana Santa. Toda la Semana Santa es de arrepentimiento, de unirnos más en familia, de perdonar a los que nos han ofendido. Pues los ramos son una representación de las palmas de olivos que se ofrecieron a Jesús en Jerusalén. Ahora, por temas ambientales, dichas plantas se han sustituido. Antes vendíamos el ramo, ahora ya no venden el ramo, entonces dijeron que compremos la totora, entonces es totora, no es rama. El miércoles 13 de abril se realizará en la Catedral el arrastre de caudas a las 16 horas, mientras el viernes 16 de abril se realizará la procesión de Jesús del Gran Poder. Informó Valeria Navarro. Y tras la procesión del Domingo de Ramos, desarrollada en las calles del centro de la ciudad, funcionarios de Maceo, pues realizaron la limpieza de aceras y calzada. Las autoridades recomendaron a la ciudadanía que durante los eventos religiosos, en el contexto de la Semana Santa, se debe cuidar por favor los espacios públicos y desechar los residuos de tachos, tachos de basura, o en su caso, pues una fundita, dado para preservar la salud y también el orden de la urbe. Y en Quito, cinco locales que vendían alimentos, entre ellos restaurantes y panaderías, fueron clausurados debido a la falta de limpieza en las instalaciones. La Agencia de Regulación y Control realiza inspecciones a los locales que venden productos alimenticios. La semana pasada, al menos cinco de ellos fueron clausurados por falta de aseo en Quito. Tuvimos dos panaderías en las cuales encontramos presencia de plagas y también tenían pésimas condiciones higiénico-sanitarias. Y de igual manera, tres restaurantes por presencia de plagas e igual condiciones higiénico-sanitarias pésimas. A la ciudadanía le preocupa que lugares en donde se venden alimentos no cuenten con las medidas higiénicas necesarias. Sí, es algo desagradable, ¿no? Porque realmente el aseo ya viene desde nosotros, desde casa. Entonces, deberías haber un poco más de control. Tener un poco más de cuidado, ya que hay personas que consumen su producto y de eso se benefician ellos también. Para quienes no cumplan con el aseo indispensable, existen ciertas medidas. Esto será sancionado con una multa de 10 salarios básicos unificados del trabajador, de comiso y clausura temporal o definitiva del establecimiento. Las clausuras se dieron en el centro y sur de la capital. Lastimosamente, la falta de limpieza y la falta de control de plagas es muy común. Entonces, esto nos faculta a nosotros y nos obliga a hacer una clausura preventiva, ya que no podemos permitir que un establecimiento de este tipo, que tenga este tipo de condiciones, pueda seguir proveyendo alimentos contaminados. La agencia de regulación y control llama a los dueños de los restaurantes, panaderías, entre otros, a tener un manejo responsable de sus negocios e invita para este 22 de abril a una capacitación de la adecuada manipulación de alimentos, informó Valeria Navarro. Y la ministra de Salud, Jimena Garzón, realizó recorridos de dos hospitales en la ciudad de Quito para comprobar el funcionamiento y atención que se están brindando a los pacientes en dichas casas de salud. En una de sus dos visitas, Garzón conoció los detalles de la primera cirugía endopriótesis de femur realizada en un hospital pediátrico como el Baco Ortiz. Con el objetivo de conocer y evaluar el funcionamiento de las casas de salud de la capital, la ministra del ramo, Jimena Garzón, visitó los hospitales gineco obstétrico Isidro Ayora y pediátrico Baca Ortiz el pasado fin de semana. En su visita, la titular de la cartera de Estado evidenció el cumplimiento de los procesos implementados para que la ciudadanía pueda ser atendida de manera oportuna, rápida y con calidad. En el hospital Baca Ortiz, la autoridad sanitaria visitó a la paciente beneficiaria de la primera cirugía de endoprótesis de femur realizada en la Casa de Salud Pediátrica. Su médico tratante indicó que la extracción del tumor de femur y la colocación de la prótesis en la pierna derecha de la paciente fue un éxito. Esto mientras que en la visita a la maternidad Isidro Ayora, la ministra Garzón comprobó la atención que se brinda a las pacientes que necesitan intervenciones intrauterinas. Allí explicó que estas cirugías buscan mejorar las condiciones de los bebés que tienen algún tipo de enfermedad previo a su nacimiento, informó Mauricio Sánchez. Este puede contarles que el Instituto Ecuadoriano de Seguridad Social y el Ministerio de Salud adeudarían 317 millones de dólares a la asociación y clínicas y hospitales privados del país. Sus representantes aseguran que sería el riesgo de la atención a los pacientes derivados. Hay incertidumbre en pacientes derivados del Instituto Ecuadoriano de Seguridad Social a clínicas y hospitales privados, ante el anuncio de falta de liquidez por deudas pendientes. Preocupantes, que cada vez en vez de mejorar, van restándonos a los pacientes. Los pacientes lo quisimos, aportar todos los meses y puntualmente. Estoy con terapia del IES, pero sí, sí sería un poquito riesgoso el tema de que nos cancelen estos servicios. Deudas de años atrás que mantiene el Instituto Ecuadoriano de Seguridad Social y el Ministerio de Salud con la Asociación de Instituciones de Salud Privada. Según su representante, Ana Delgado, la falta de pago pondría en riesgo continuar con la atención de pacientes derivados. En este momento la deuda está a 317 millones. Si seguimos en esta situación, vamos a llegar a un momento en que no vamos a poder atender. No es que no querramos atender, sino que no vamos a poder atender. La asociación está conformada por clínicas, hospitales y centros especializados de diálisis. Buscan una solución. Solicitaron una reunión urgente con el primer mandatario que aún no tiene respuesta. ¿Pero qué dicen las autoridades de seguros sociales? Entonces, en seis meses, con un fondo de salud en cero, yo no sé cómo podemos hacer para pagar esas deudas. Desde la cartera de salud hay más apertura. La ministra Jimena Garzón asegura que se ha cancelado un alto porcentaje de deudas vencidas de años anteriores al 2021. El Ministerio de Salud Pública es el que más ha pagado. Tenemos una deuda porque ustedes saben que nosotros estamos a consecuencia de una mala administración por año. Desde la seguridad social y de la cartera de salud, la intención es reducir las derivaciones y potenciar sus centros de atención. Informó Priscila Cadena. Más adelante, el Papa Francisco pidió un cese.